Hay que hacer todo, no, no, si no es como... Mi cabaño, estamos dentro de una vida. ¿Dónde? Ay, sí. 60 metros, y el oxígeno se ha acabado. Ay, sí, oye. ¿Te robaste? Está tremendo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Güey. Le falta el aire espantosamente a... Un poquito más a... Empiezo a tener un calor. Lo que escuchamos, hay testimonios que está peligroso. Ay, mucho menos. Vamos con la cabeza. Me falta luz. Me falta la cabeza. Me siento como en Tampico. Estamos llenando al final del túnel. Ups. Los cruces. Sí. Sí. Señores, volteando a ese campo, por favor, un momento. Les pido de su atención. Bueno, miren, hasta aquí llegamos. ¿Por qué no poder bajar más? Es la pregunta de mucha gente. Al bajar más verían lo mismo. Eso no hace que enseñen más, ya que implica muchos riesgos innecesarios para la salud. Pero lo que pasó con la señora ahorita, la que estaba en la bajada, mucha gente ignora, que es claustrofóbica, tiene problemas del corazón, insuficiente condición física. Estamos tan solo a 60 metros. Abajo son 500, donde está Cebollo. Va en Citzá, se comunica con Valenciana. Valenciana es el tiro principal y esta es una entrada a la mina de Valenciana. La mina de Valenciana, que es una bocamina que se desarrolló a mediados del siglo XVI, de 1549. Para explotar todas estas héroes, como no había máquinas, explosivos y herramientas, aquellos hombres utilizaban el fuego y el agua. Bajaban alterones de leña de la sierra que acomodaban en la roca. Encendía la leña. La roca se calienta. Pasan otros mineros aventando agua fría. ¿Qué pasa cuando la roca caliente la avienta a agua fría? Se truena, ¿verdad? Cae, se toma metal. Gente de unos 60 que usaba guanache, vestimenta de manta, sonreo. Tomaba todo el material, lo ponía en la espalda y lo llevaba de nuevo hacia arriba, pisando troncos de madera. Pero entre aquellas cargas de metal que ellos llevaban en su espalda, llevaban muy buena ley de plata. Hoy día una mina, por cada tonelada de roca que saca, me da 5 gramos por 1 cubo por 300 gramos de plata. ¿Tiene que ser costeable? Señores, elevadores, sacan 5 mil toneladas. Sacan la foto de llave para que pueda haber reducido. Si las de más, otras de menos, yo les hablo de un promedio. En cuanto a los mineros, no vivían mucho tiempo. Unos morían por infecciones en la piel, derrumbes, tóxicos, asfixia, más de 350 hombres. Las manos eléctricas van con la brilla de cebo o la antorcha, iluminando estos pequeños lugares. Abajo de ese poco oxígeno se consumía por la flama de la veladora, convirtiendo en el monóxido de carbono. Unos morían por asfixia, otros por la psiquicosis. Y en base a eso, con una realidad que tiene el minero, trabajando dentro de estos lugares, era de los 4, 5, 6, hasta 7 años. Difícil pasa a los 40 sin ninguna paga, la paga de alimentación. Pero no sale una gran jornada de 14, hasta 16 gramos de años dentro de estas minas. Están, el fierro, sí, alfácaro, camas y por ejemplo, por plata. La mina sigue unos 500 metros más. Está totalmente oscuro. Este programa que son 500 metros, se comunica con otras salidas de un lado. Está Guadalupe, encarnación, resto de...